Saludos para todos. Bueno, y este viene siendo otro video acerca de las montañas. Observen allá a la distancia cómo se ven esas nubes entre las montañas. Qué bonito, ¿verdad que sí? Sí, las mismas están verdes como debe de ser. En ocasiones las vemos muy deforestadas y eso deja mucho que decir. Pero gracias a Dios y a las lluvias que caen, recobran su verdor. Y los árboles se mantienen. Es inmensa esa montaña. Observen la altura. Se ve como que hace contacto con las nubes. Es una mañana bastante fresca. Y qué bueno es poder disfrutar de esos paisajes que nos ofrece la naturaleza creada por Dios. En esas montañas nacen ríos, hay diversidad de vegetación, viven personas, se cultivan productos y también hay minerales. Es una gran bendición para que las personas vivan y vivan en paz. Es una gran bendición para que las personas vivan en paz.